El gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, no quita el dedo del renglón. Hay que reconocerle que es aferrado. Aferrado, aunque sea al ridículo. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, sigue insistiendo en reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y ha publicado, ha publicado este escrito, esta carta, esta petición que le hace al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, presidente, por este medio me permito solicitar formalmente una audiencia directa con usted en su carácter de titular del Poder Ejecutivo Federal para tratar temas de la más alta relevancia para el Estado de Michoacán que por comprometer la integridad y la vida de muchas michoacanas y michoacanos es indispensable hacerlo de manera personal en mi carácter de titular del Ejecutivo Estatal. Debo agregar que he cubierto todas las instancias formales de denuncia como usted públicamente me ha sugerido, pero es urgente que conozca los detalles y evidencias que ponen en riesgo la integridad de las instituciones del Estado mexicano y que juntos podamos definir las acciones necesarias para garantizar la seguridad y las libertades de los ciudadanos así como el respeto al Estado de Derecho indispensables para el desarrollo y la prevalencia de la paz. Sin más, por el momento le pido reunirnos a la brevedad y le reitero mi disposición absoluta y voluntad de cooperación. Atentamente, el gobernador constitucional del Estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Bueno, pues a ver qué dice el presidente.